¿Cómo se integra y adapta la filosofía de gestión de marketing en el contexto off sobre el contexto online? Nosotros, desde que empezamos a hablar de social media marketing, tenemos muy claro, al menos los que nos dedicamos en el ámbito académico al estudio y la investigación sobre el marketing y el comportamiento del consumidor y el marketing de relaciones y la gestión de las relaciones con los clientes, teníamos muy claro que el social media marketing era una herramienta, era un desarrollo de una serie de aplicaciones y herramientas, un mundo que se abría de manera paralela pero que obviamente necesitaba de una complementación, de una integración en lo que llamamos el blend marketing, en lo que llamamos la combinación de los contextos off y on. En ese sentido, yo soy más de los, como podéis imaginar, por mi edad, por mi formación, por mi dedicación a la investigación en el marketing convencional, en el marketing que habla de relaciones y que habla de la generación de valor en las relaciones, pero que evidentemente la atracción que experimenté por el social media y la atracción que experimenté por el contexto dos cero, pues era porque era un mundo que te abría muchas posibilidades que permitían a la gestión del marketing de relaciones, a esa búsqueda de la relación de valor con el cliente, utilizar herramientas que permitían una gran interacción, una gran posibilidad de interactividad entre lo que eran las empresas y sus clientes. Y esa herramienta que significaba el social media, que significaban principalmente las redes sociales y todo lo que es el contexto online, todo lo que es el contexto de la web dos cero, significaban una herramienta y una posibilidad de, utilizando estas mismas herramientas, poder fomentar y favorecer esa gestión de las relaciones en las que se basa el marketing de hoy. El marketing de hoy, en su contexto orientado al mercado, es un marketing basado en crear y mantener relaciones de valor con los clientes. Y uno de los instrumentos que puede utilizar, una de las herramientas que puede utilizar para gestionar, para crear y para mantener esas relaciones, es el entorno dos cero. Por eso, hoy lo que voy a hablar es de tratar de adaptar una herramienta que se ha venido utilizando en el ámbito de la gestión de marketing en las empresas, como es el plan de marketing, tratar de integrarlo en el contexto dos cero, que es el título que lleva, como veis, la presentación. Lo primero que tendríamos que preguntar es si sabemos lo que es un plan de marketing o qué pensáis que es un plan de marketing. Tengo aquí antiguos alumnos de mi licenciatura en marketing, bueno, de su licenciatura en marketing, que ellos seguramente podrán respondernos y podrán decirnos muy claro lo que es un plan de marketing. Desconozco si el resto de la audiencia que está aquí proviene también de formación empresarial en el ámbito de la dirección y la administración de empresas o en el ámbito del marketing o si tenéis otra procedencia. Vamos a utilizar a estos alumnos que han venido tan amablemente, exalumnos ya, que han venido tan amablemente, para que sean un poquito los que vayan a orientarnos en para qué sirve un plan de marketing, por qué hacemos un plan de marketing. Y ahora estoy hablando del plan de marketing como herramienta de gestión dentro de la empresa. ¿Vale? Venga, a ver si algunos de los que ya se están riendo, porque saben que voy a ir a por ellos. Salud, Patricia, soy capaz de... Además, ellos tienen la suerte de haber hecho un plan de marketing. Vosotros lo habéis terminado ya, ¿no? Y superasteis esa... Entonces ellos han tenido la suerte de, bueno, pues entrar en el interior de una empresa, proponer a la empresa para poder realizar un plan de marketing y en ese caso ellos lo que hicieron es un plan de marketing adaptado a un nuevo producto, adaptado a la penetración de un nuevo producto en un nuevo mercado. Y aquí lo que pretendemos ver es cómo esa herramienta que se ha venido utilizando en la gestión de marketing en los contextos normales, se puede complementar, se puede complementar, se puede integrar con lo que es el plan de marketing online o lo que es la adaptación de las herramientas online para el logro de objetivos de marketing. ¿Vale? Venga, salud, Patricia, una de las dos nos va a explicar que es un plan de marketing y nos saltamos la transparencia que viene. A ver si es viable tu proyecto. Pero digo, ¿qué es un plan de marketing? O sea, hablamos de un plan de marketing, ¿esto es algo o es algo abstracto? ¿Qué es un plan de marketing? Un resumen de todo lo que es importante para llevar a cabo tu... Concrétame más, ¿tienes forma el plan de marketing? Sí, claro. ¿Qué forma tiene? ¿Forma te refieres a que se compone? Forma, eso es estructura. Forma. ¿Qué forma tiene, Patricia? A ver si tú sabes decírselo. Yo no sé a qué te refieres solamente con forma. Tienes que saber lo que pasamos con el plan de marketing, estamos en burbuja. Vamos a ver, vosotros entregasteis un plan de marketing y ¿qué era? Pues era un... ¿Tosho sí? Un tocho... Bueno, no, 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 chiquitito, chiquitito, pero me refiero... Era un documento, era un documento escrito. Eso es fundamental, parece una tontería, parece... Es de Perón Rullo, que decir, no, un plan de marketing, un documento escrito, como lo es un informe de venta, como es un informe de satisfacción del cliente, como es una investigación de mercado... Pero, es que hay que partir de esa idea, de que tenemos que tener un documento escrito. ¿Y por qué hablamos de un documento escrito? Porque el plan de marketing tiene una función principal, y es servir como guía. ¿Vale? Es una orientación, para quien tiene que tomar las decisiones, sepa, bueno, pues, en qué deben basar esas decisiones, y qué tipo de decisiones y acciones tiene que desarrollar para lograr unos objetivos. Cuando se hace un plan, siempre hay un objetivo. ¿Eh? Tú, en nuestra vida de diario, planificamos, planeamos. ¿Eh? No lo hacemos por escrito, o hay veces que sí, hay gente que le gusta, pues, establecerse sus planes, hacerse su calendario, para saber qué tiene que ir haciendo, para lograr una serie de objetivos. Pues, con el plan de marketing, lo que tenemos es una guía de actuación. Este no le doy porque no se puede hacer. Este, donde está la que apagaba, la de la derecha. La última que me falta. No, las tres primeras, ¿vale? La de la derecha. ¿Vale? Definirle un plan de marketing. Un plan de marketing es un documento escrito, que trata de recoger, tras haber realizado un análisis de cuál es la situación, de cuál es la realidad a la que te tienes que enfrentar, y de diseñar unos objetivos para lograr, cuáles son las acciones que podrían lograr esos objetivos. Nos están dando la guía de usuario, ¿eh? Nos compramos un coche y nos dan la guía de funcionamiento. Todos más o menos sabemos cómo funciona un coche, pero cuando tenemos un problema, sabemos dónde recurrir. Se nos encende una lucecita, nos dice, si esa luz ha encendido, vaya usted a un taller más próximo, porque la cosa está chunga. Pues, en el plan de marketing pretendemos establecer qué acciones debemos llevar a cabo cuando el mercado nos esté dando respuestas o nos esté dando indicadores. Porque en el plan de marketing no solo se planifica una serie de acciones, sino que se pretende controlar el nivel de cumplimiento de esas acciones para poder tomar acciones correctoras, para poder rectificar sobre el guión que llevamos establecido. Ahí tenéis esa definición y las ventajas que son las que hemos ido comentando. Darle un programa de actuación, permitir que las decisiones se vayan estableciendo en una secuencia lógica, construir la casa desde el principio, desde los pilares. Primero, tengo que saber de dónde parto para poder fijar unos objetivos determinados, luego determinar qué acciones van a llevar a lograr esos objetivos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En las fases del plan de marketing. Una fase inicial de estudio, en la que cuando hablamos del plan de marketing online, lo que hacemos es tratar de hacer el diagnóstico, no solo de la situación off, sino también tratar de analizar cuál es la situación con respecto a la presencia online. Cuál es la presencia que tienen mis competidores en el ámbito online, cuál es el mercado, cómo responden los consumidores, nuestros consumidores utilizan o no las nuevas tecnologías, utilizan el contexto online para acceder a nuestro producto. Tratar de dar un diagnóstico, una situación de partida, diagnóstico que normalmente se hace mediante la herramienta que es la matriz DAFO, que es una herramienta de gestión estratégica empresarial, y que te permite planificar cuáles van a ser tus posibles objetivos y desde luego desarrollar las estrategias más adecuadas para conseguir estos objetivos. Al final, ¿qué es lo que nosotros plantearemos? ¿Cuál es el conjunto de acciones? En este caso online, porque estamos hablando de la integración de las acciones online sobre el logro de objetivos. Pero fijaros que aquí no se habla de objetivos de marketing online. Los objetivos de marketing son los que fijan la organización. Mi objetivo puede estar planteado, por ejemplo, normalmente este es un cuadro de objetivos habitual de marketing en el que nos planteamos objetivos como, primero, alcanzar unos niveles de satisfacción de los clientes, que eso proporcione una tasa de fidelización, una tasa de recompra, y que todo ello proporcione la mentalidad de la empresa. Estos son los objetivos de marketing. Ventas que proporcionan esa rentabilidad, cuota de mercado que proporciona la rentabilidad, cómo debo medir o cómo puedo cuantificar la pérdida o no de clientes, el nivel de notoriedad que alcanza mi marca. Estos objetivos, que son objetivos genéricos para el plan de marketing, luego vamos a tratar en el contexto online de verlos desde el punto de vista de cómo nosotros planteamos acciones para lograr estos objetivos que son de marketing. No hablamos de objetivos de marketing online, sino hablamos de objetivos de marketing, y de las estrategias online y las acciones offline que permiten conseguir esos objetivos. Avanzamos un poquito más y nos vemos aquí cómo el planteamiento de las estrategias online tiene que ir coordinado con las estrategias generales de la empresa. Si yo tengo un planteamiento, por ejemplo, a nivel de la segmentación, si he decidido que voy a segmentar en un determinado público con unas características particulares, mis objetivos los voy a centrar y voy a determinar ese segmento como mi target, como mi público objetivo, lo que puedo es utilizar herramientas online para permitir determinar cuál es mi mejor posición dentro de esos segmentos. Por ejemplo, puedo utilizar una herramienta de análisis online de la demanda, ver cuál es el comportamiento del consumidor conectado, cuáles son los niveles de venta en el sector en el que estoy trabajando y que tienen que ver con las ventas online o con el comercio electrónico. En definitiva, trato de ir utilizando las distintas herramientas y las distintas propuestas estratégicas que combinen mi estrategia seleccionada o elegida para mi contexto offline para integrándolas dentro de las herramientas o de las acciones propias del online. Ahí tenéis, por ejemplo, el desarrollo de estrategias de marketing en su combinación con las acciones online. Si yo quiero que mi marca se posicione como una marca de prestigio, como una marca que transmita una percepción alta de calidad, pues puedo desarrollar estrategias para gestionar adecuadamente el valor de mi marca en el contexto online, generar reputación de la marca online, conseguir que el e-won, la recomendación a través de las redes favorezca la generación de una notoriedad y de una presencia de mi marca online, el concepto de reputación online. Entonces, trataremos de utilizar estrategias que siempre, y esta es la idea principal que tenía en el traer esta pequeña charla, este pequeño momento que vamos a compartir, siempre integrados dentro de las estrategias del contexto offline de la empresa. ¿Vale? Cuando desarrollamos un plan de marketing online, lo que hacemos es tratar de ver aquellas estrategias y acciones online que se integran dentro del plan de marketing global de la empresa y que permiten mejorar el logro de los objetivos. ¿De acuerdo? Ahí veis, por ejemplo, tenéis el ejemplo también de cómo el e-commerce puede mejorar, por ejemplo, las ventas. Si yo tengo un objetivo de venta, yo tengo que plantearme, bueno, pues no solamente voy a tener una presencia de venta de mi producto en canales tradicionales, sino que voy a favorecer la relación con mi cliente a través de mi website o a través de cualquier plataforma de venta virtual, de comercio online, y ese comercio online, evidentemente, o esa estrategia que favorezco para diseñar mi comercio electrónico, va a favorecer el logro del objetivo de las ventas, que es un objetivo de marketing, ¿vale? Por lo tanto, quiero que entendáis que planteamos inicialmente un plan de marketing global y luego le integramos y le vamos incorporando de manera complementaria, de manera que el apoyo en el contexto online permita facilitar y propiciar el logro de los objetivos de marketing que se ha planteado la empresa. Estaríamos, si nos fuéramos hacia atrás, estaríamos en la segunda fase del planteamiento de las estrategias y pasamos a lo que serían las acciones concretas. Una vez que hemos diseñado las estrategias, nos planteamos qué acciones puntuales voy a llevar a cabo, ¿vale? Si, por ejemplo, acciones concretas, ¿cómo voy a posicionar en los buscadores mi marca? Eso va a favorecer probablemente la imagen de marca online, eso va a beneficiar al contexto off, ¿eh? La marca que genera valor online traslada ese valor a su contexto offline, ¿eh? No se puede tener una política de marcas, una política de gestión, una estrategia de marcas diferenciada. Es decir, yo no puedo ser en el contexto off una marca que tiene una imagen de innovadora, una marca que vende liderazgo y luego comportarme de forma distinta en el contexto online. Deben ir siempre coordinados e integrados para propiciar el logro de los objetivos que, insisto, son objetivos de marketing. Nunca hablamos de objetivos de marketing online. Hablamos de objetivos y de instrumentos, estrategias y luego acciones para lograr esos objetivos, ¿vale? Ahí tenéis, bueno, pues algunas herramientas que iremos desarrollando y que se desarrollarán en el módulo y en la parte inicial, ¿no? Que es el bloque inicial del social media marketing y que, bueno, pues desarrollaremos y profundizaremos en cada una de ellas y podremos ver algunos ejemplos, algunas aplicaciones, algunos casos particulares en los que se ve como las empresas tratan de utilizar su estrategia online integrada dentro de su contexto offline en un concepto que a mí me gusta que es el de blended marketing, ¿no? El de la combinación de marketing, el de la integración de las estrategias on y de las estrategias off. Por mi parte, he ido quizá muy rápido pensando que venía tarde y ahora me doy cuenta que me sobra tiempo, pero no pasa nada porque yo creo que si os he suscitado algo de interés, probablemente ahora podréis transmitírmelo y podréis seguramente hacerme alguna pregunta o alguna aclaración, ¿eh? Ya sabéis que estas presentaciones están ocultando lo mejor, ¿eh? Lo mejor está por llegar y que ya sabéis dónde lo podéis encontrar, ¿eh? En la propuesta formativa que desde el programa de social media marketing de la Universidad de Sevilla os ofrecemos, ¿vale? Entonces, si alguien quiere encontrar algo de lo mejor, pues que me lo saque ahora, ¿eh? Y si no me lo sacáis, pues ya sabéis dónde podéis encontrarlo. Espero, de todas maneras, que os haya suscitado el interés como para que ahora me hagáis todas las preguntas o todas las sugerencias si algo nos ha quedado claro. Es vuestro momento, ¿eh? ¿Alguno tiene alguna duda? Salud, tú eres la que no tenías que tener duda. Venga, venga. Estas herramientas que estás dando serían también para hacer lo que sirve el plan de marketing en Internet. Bueno, es que cuando hablamos del plan de marketing online, estamos hablando del contexto online. Es decir, no son solo online, no son solo redes sociales. Online es mi website corporativa. Online es las acciones que utilizamos a través de las comunidades virtuales generadas de la marca. Cuando hablamos del contexto online, hablamos de utilizar todo lo que son herramientas del contexto digital, ¿no? En algunos autores les gusta hablar del plan de marketing digital, ¿no? Plan de marketing digital, plan de marketing online. No se habla de un plan de marketing en redes. Las redes van a ser instrumentos, ¿eh? A lo mejor nosotros para conseguir... Mira, aquí por ejemplo tenéis, ¿no? Acciones propias relacionadas con la generación de valor en la oferta de los productos. Pues podemos utilizar, por ejemplo, redes como Pinterest, ¿no? Una red muy visual, una red muy gráfica que te sirve, pues, por ejemplo, para generar conversación acerca de tus productos. Sobre todo si tú vendes un producto en el que la imagen sea algo importante. Una empresa de moda, por ejemplo. Sabéis que en Pinterest hay muchísimas empresas que, bueno, pues, ahí muestran sus catálogos, ahí muestran su subtido de colecciones y eso, pues, puede generar conversación. Bueno, pues, a mí me gusta esto, me ha encantado esta colección, ¿eh? Conversación con el cliente que al final favorece la relación. Pensad que el plan de marketing, tanto on como off, se plantea desde el contexto del marketing relacional, ¿no? Los que habéis estado en la presentación que hacía Carlos, ¿eh? Aparecía el contexto del marketing relacional. Está en la base de, ahora mismo, de la gestión del marketing en la empresa. La creación de esas relaciones. Bueno, el contexto 2.0 te permite, el contexto 2.0 que es un contexto social en el ámbito de conversar, de dialogar, de transmitir, de compartir, permite favorecer y generar valor a esa relación. ¿Alguna duda más? Espero que las tengáis. ¿Eh? ¿Alguna? No sé si, ¿eh? Provenís de formación empresarial o esta mañana en este lado se habían sentado los periodistas y en este lado los de marketing. No sé si habéis mantenido la estructura, ¿eh? Este grupo de aquí tiene alguna procedencia común. Empresa. Entonces, ¿esto esto te suena? Tú has trabajado, ¿eh? Y habéis hecho ya, ¿eh? Me imagino que a lo mejor en tu empresa habéis desarrollado, habéis elaborado planes de marketing y los ejecutáis. Habéis entrado ya en el contexto 1.0. ¿Eh? Eso es un poco lo que te faltaba. Has venido al sitio ideal, ¿eh? Espero que estéis ya preinscritos y si no, ya sabes, cógete el código QR que tienes ahí en la... Si no, ya sabes. No hay que perder los objetivos, ¿no? Los objetivos son los que son. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Esto es una acción offline para conseguir un objetivo que combinamos con el online. Acción en Blender. ¿Eh? Fijaros, planteamos una presentación offline, una presentación real como la que tenemos aquí. Las más clásicas, siempre que se ha presentado cualquier propuesta se reúne a la gente para que te escuche. Pero también te hemos puesto un código QR, lo habrás observado, ¿eh? En el que puedes acceder directamente a la preinscripción del curso, ¿eh? Estamos incitando, de alguna manera, a que esa acción complementaria off-on, pues la tengáis y os la viváis como experiencia. Incluso hasta para preinscribiros en el curso. ¿Vale? Venga, alguna... ¿Tú ya lo has hecho, no? ¿Lo acabas de hacer? ¿Me queda bien, eh? ¿No? Venga, alguna... Alguna... Algún comentario, alguna duda más que tengáis. Yo sí tengo una duda. Cuando he dicho lo de adaptar un plan de marketing... convencional a un online. Más que adaptar, podríamos haberlo de crear, casi, porque realmente podemos partir, por ejemplo, una empresa, ¿no? Que por trayectoria tiene un plan de marketing muy bueno, funciona comercialmente a nivel normal o tradicional, genial. Y se va a meter en el mundo online. O sea, su estrategia, sus oportunidades, su matriz, a lo que sea, offline, no tiene nada que ver con online. Bueno, ahí es donde... ¿Adaptar, adaptar realmente es decir, o sea, que no puedo hacer lo mismo offline? No, 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 no es adaptar, pero no en el sentido de hacer lo mismo on y on, sino de integrar. Lo que tú no puedes perder es la visión estratégica que está por encima de un plan de marketing. Un plan de marketing es una herramienta operativa. Una herramienta que, además, cuando nos movemos en entornos y en mercados altamente cambiantes, tienen cada vez un horizonte temporal más corto. Nosotros, normalmente, cuando le planteamos a los alumnos que, digo, no en el contexto online, sino que hagan su plan de marketing como plan de estudio, les proponemos que planifiquen a dos, tres años, ¿no? Dependiendo del sector en el que se mueva. Hay contextos en los que planificar a más de un año parece una barbaridad. Sobre todo cuando, por ejemplo, estamos hablando de utilizar herramientas que hoy tienen una utilización y que mañana pueden aparecer otras nuevas, que pueden mejorar las siguientes. Pero si tú tienes claro tus objetivos y las estrategias, luego lo que cambia son las acciones. Las acciones lo táctico. Es lo que tú debes ir cambiando, lo que debes ir modificando. Distinto es, como tú dices, una empresa que, por ejemplo, nace en el propio contexto online. Es decir, una empresa que solo se mueve a nivel virtual. En ese caso, su propio plan de marketing es un plan que nace desde una perspectiva online, con lo cual no hay esa integración. Pero el análisis que tiene que hacer es un análisis de la situación también off. Porque tú, aunque actúes solamente online, tu competencia normalmente, salvo si tienes algún ejemplo en el que todo se mueva online y no se mueva nada off, pues podría ser un caso distinto. Pero normalmente, imagínate, soy un portal virtual de viajes. Tengo una competencia off. Tengo unos competidores. Tengo un mercado que se comporta on y off. Porque tengo clientes que siguen yendo a las agencias tradicionales y otros que combinan las agencias tradicionales con las agencias online. Entonces, tengo que hacer un análisis de la situación real del mercado en el que te estás moviendo. Cuando hablamos de análisis de la situación, hay tres pinares fundamentales. Analizar el mercado, que es competidores y consumidores. Analizar el entorno y analizar la demanda. Analizando esos elementos, la evolución de la demanda, el crecimiento o no, la expansión de la demanda, el entorno tecnológico, el entorno legal, el entorno político, el entorno económico, que también condiciona. No es lo mismo proyectar ahora un negocio en el que dependes, por ejemplo, del nivel adquisitivo del público, sabiendo que traemos una época de recesión y que tenemos una situación económica complicada que cuando te encuentras un entorno muy favorable de crecimiento económico. Entonces, eso también va a afectar, aunque tú actúes solamente en el contexto online. ¿Vale? Por eso, hablamos de integración. Quizás a lo mejor le he usado la palabra adaptar y te ha podido llevar a confesión. Hablamos de integración de los dos contextos, el off y el off, aunque solo te dediques a una actividad online. No, es que yo se lo comentaba por eso, porque por ejemplo, Coca-Cola, Coca-Cola offline quiere vender. O sea, su idea es vender. Online va a vender, o sea, el objetivo es vender, el objetivo principal de la empresa, de todo empresario. Claro, es que te insisto en que los objetivos son comunes. Lo que pasa es que... El online realmente es para marcarse dentro de una sociedad. Antes, antes, cuando vamos... Vamos a hacer la fundación Coca-Cola, vamos a hacer no sé qué, va a quedar bien delante de la sociedad, aunque por... Pero es que eso es un objetivo de marketing. El generar notoriedad e imagen de tu marca es un objetivo, ahí lo hemos visto. Las ventas y la rentabilidad son objetivos típicos de un plan de marketing. Pero también hay, por ejemplo, generar lealtad, generar valor de la marca, esos son objetivos también de un plan de marketing. Tú que consigues a lo mejor poner online, a lo mejor no vendes online, no consigues incrementar tus ventas, tus ventas se trasladan al canal offline. Pero sí puedes generar valor de tu marca, notoriedad, presencia, imagen, compromiso social. Eso es imagen de marca, que es también un objetivo de marketing. Entonces, ya digo que el beneficio que han tenido la integración de estas estrategias es que antes tú, para conseguir, por ejemplo, generar valor a una marca, pequeños negocios lo tenían muy complicado porque los instrumentos de comunicación tradicionales eran prácticamente inaccesibles por su coche. Mientras que hoy, una marca con presencia en las redes sociales puede generar un valor y una notoriedad muy importante que luego le puede llevar para conseguir sus objetivos de marketing e incluso para atraer a los clientes a los establecimientos físicos o al contexto offline. ¿Vale? Entonces, el objetivo de las ventas es el objetivo último de marketing y de la empresa para rentabilizar su negocio. Pero dentro de los objetivos de marketing también hay mejorar el valor de la marca, mejorar la notoriedad, la reputación, la imagen de empresa comprometida con la sociedad, responsable socialmente. ¿Vale? Venga, algún... Ahora ya tiene pasado, ¿no? Sí, sí. Os corto contigo. Pues muchísimas gracias por haberme prestado la atención que habéis prestado y espero que os haya disfrutado. Y os vuelvo a insistir, aunque sea por juzgar, vamos a ver cómo funciona el código, que a lo mejor, a lo mejor, ¿no? A lo mejor lo hace adecuadamente. ¿Vale? Venga, encantado de veros y ojalá os vea algunos de vosotros cuando empecemos el curso en el mes de abril. Venga, muchas gracias. Aplausos Gracias.